La aventura de las imágenes refiere a la exposición de fotografías que fueron el resultado del taller infantil de etnografía en San Miguel Quetzaltepec, en la Sierra Mije, ahora se muestra en los pasillos de la Biblioteca Infantil BS, ubicada en José López Alavés 1342, en el barrio de Xochimilco, con el objetivo de articular experiencias didácticas comunitarias desde la pedagogía crítica, es decir, correlacionando al educando de preescolar con la expresión artística, pequeños de cinco años de edad de origen Ayuk, Mije, mostraron parte de su vida cotidiana en cada imagen, representando así una evidencia del espacio donde se ubican como una interpretación del fotógrafo. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.